¡Suscríbete! Vale La acabo de comprobar Esto es lo que quería hacer Hoja arrancada Porque ya he grabado He intentado grabar este vídeo Varias veces Y he conseguido Esa hoja arrancada Y la verdad es que También quiero conseguir el otro cofre ¿Qué sospecho que hay de almatas? O de almatas o algo Y ahí hay otro cofre No sé cómo se llega Pero bueno Vamos a saltar por aquí Y llegamos justo O sea No sé cómo llegar a ese cofre Pero lo averiguaré Bueno, espero averiguarlo Lo mejor de estos es que Tendréis que pasarle ellos O sea No vale ni la pena Dios, que os que me ha pegado Por la espalda El hijo puta Bueno Ese cofre Lo intentaré Coger yo En mi partida libre Porque si que si no Vamos a estar aquí Todo el puñetero día Tiene un solo cofre No quiero eso No quiero eso Así que vamos a avanzar Sin hacer caso a estos memos Y que les den mucho por culo Sala principal Por aquí también vamos a pasar Sin hacer caso Os lo digo de todo corazón No le hagáis ni puñetero caso A estos muchos memos No le hagáis ni puñetero caso Porque yo les he hecho caso Eh, les he hecho caso Y me han terminado metiendo palizas Y estoy en modo fácil ¿Eh? Mierda No me acordaba que había agua Y una aguita fresquita Bueno, lo bueno es que puedo Subir por aquí Algo es algo ¿No? Podría ser peor Creo que no sé si el agua Me ha hecho daño No sé Pero me pienso curar ahora mismo Eso lo Lo tengo súper claro Cura Y fuera Tantas pastas Eh, eso sí Matad a estos Los barriles No los destruyáis Porque os van a servir Porque os van a servir Para un ano ¡Vamos! Oh, madre mía ¿Podríais ir a por Otro que No estuviese yendo yo, ¿no? Vamos, digo yo, vamos Si no queréis No pasa nada Esperad ¿Puedo estar otro enemigo Que va a ir Ahí No vais ¿Puedo estar otro enemigo? ¿Puedo? ¿Puedo estar aquí ¿Puedo estar aquí? ¿Puedo estar aquí? ¡Ya veis! No, tío, no. Yo te conozco. Toma hielo. Pero, joder, ¿podríais atacarle a Aladdin y el otro? Y Wuffy. Tampoco creo que os cueste mucho, ¿eh? Es que necesito que se dé la vuelta. ¿A qué pude atacarle? Vale, atácale tú, Aladdin. Muy bien, Aladdin. Si eres útil y todo, ¿eh? Vale, cogemos este cofre. Chale. Muy bien. Yo sí que quiero un chale. Alzamos el barril este, lo lanzamos. Pero primero nos aseguramos que ha caído bien. Pero no nos ha caído bien. Y he tenido suerte de que... No me han tirado. Así que ahora nos aseguramos de que lo dejamos bien. ¿Por qué? Porque quiero conseguir escoge. ¿Cómo se consigue? Lo estoy haciendo yo. O por lo menos yo lo conseguía así. Sorab, un pequeño secreto. Si saltas, te va a ir mejor en la vida. Si saltas cuando yo le da el círculo, te va a ir mejor en la vida, ¿eh? No sé cómo lo ves. Es un pequeño misterio que tengo ahí entre manos. Para que te lo pienses. Mejor dicho, un pequeño misterio. No, una pequeña sugerencia. No sé. Tú... Medítalo. Haz lo que quieras, pero... Piénsatelo. Te va a ir... Te lo digo. Te va a ir mejor en la vida. A la gente que salta le suele ir mejor en la vida. Aladí. Lo tuyo ya es puro troleo, macho. Pero... Dame el puto barril. Es que no sé por qué te lo tienes que bajar. Madre mía. Espérate que me ha tocado con los dos gilipollas. Me ha tocado con los dos gilipollas del mundo de Disney. Vale. He llegado. Abrimos... Y conseguimos un elixir. Un objeto bastante bonito. Vale. ¿Y dónde se supone que están...? Aladín y Goofy. Ni idea. Y es que... Ni me preocupo por ellos. Estarán haciendo... Sus cosas. Sus cosas raras. Y rancias. Sala del tesoro. Uh, esto me gusta, eh. Vale. Ahí hay un cofre. ¿Cómo se llega? Aquí. Tocamos aquí. Defensa. Tocamos aquí. Trozo de mi chido. No tocamos ahí porque... Es hora. Como bien sabéis. Es tonto el culo. Y se cae. Saltamos aquí. Saltamos aquí. Abrimos el cobrecito. Has encontrado... Dalmatas. Los cachorros número 37, 38 y 39 han vuelto a su casa. Y ahí no hay ayuda. Espera. ¿Qué pasa? Pedir ayuda. ¿Cómo vamos a pedir ayuda? Ah, muchas gracias. Eso lo puedo hacer yo solo, eh. No sé. Igual crees que no, eh. Venga, Abu. A ver qué haces ahora. No hagas ninguna cagada, por favor. Bien, bien, Abu. Bien. Bumi Electro Plus Plus. Y pues... Pues ya no hay nada más por aquí. Así que vamos a ponerlo aquí. Vamos a guardarlo. Ya sabéis que la partida 3 es la que yo voy guardando mientras juego. Y la partida 1 es la que guardo luego el total de todo lo que haya hecho. ¿Por qué hago esto? Porque... Para que si se me borra, ya lo tengo guardado. Sala de la lámpara. Y ahora veremos una escena. ¿Qué, ya estáis volviendo al Riku contra mí, eh, carrones? Mal, eh. Sois marvados. Sí, no ves mis cuernos. Ja, ja. Sí, no quiero que... No hay una oportunidad. Ves, ella es una princesa. Una de las 7 que, de alguna manera, mantiene la clave para abrir la puerta. Hmm, qué interesante. ¿Abró? ¿Puampar? Pero, ustedes tajos, no vivirán para ver lo que hay allá. O igual que no vivirás tú. No se sabe. Genie, mi segundo deseo. ¡Los derroten! No se supone que no pueden matarlo. ¡No! Sorry, Al. El que el genio no puede matar a nadie. Tengo que pelear contra el genio. Bien, va a ser un combate igualado, ¿sabes? No se supone que no hay una cifra. No puedo matar a nadie. ¡Tengo que ayudar, tío! ¡Esto va a ayudar! ¡Tira la mierda! ¡Va! ¡No me digas más! ¡No lo hago de mí! ¡No! ¡Qué cojones! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Eladín! ¡Vamos, el R Àx. ¡Fuego! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡De mi te aleja, chaval! ¡De mi te aleja! Es por usar la magia de cura contra estos dos petados. Una poción, una poción. Vamos a usarla. Me he intentado hacer toda la vida. ¡Qué nivel es de la poción, no? ¡Joder, tío! ¡Venga! 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 ¡Te voy a meter de hostias, eh, chaval! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Fuera, fuera! ¡No, no, no, no! ¡Joder, puto genio, tío! En serio son genios. ¡Uy, no te cansarás, eh! Pues nada, piro, patito. Me quita muchísimo con la magia. ¡Eh, que no me das! ¡Ay, el torito bajo! ¡Venga, tú! ¡Vete a la mierda! ¡Bien! ¡Nos estamos matando a Jafar! ¡No, joder, tío! ¡Pero deja de moverte! ¡No, joder, tío! ¡Otraga! ¡A30! ¡Otraga! ¡Buenos amigos! ¿Para verla? ¡Buenos amigos! ¡Fuera! ¡Eso realmente desprózco por esto! que si genio, que todos te entendemos y te comprendo venga muy bien Jafar uy que pesado señor Jafar no se queda quieto ni pa atras ahora pero yo aquí se moverá es que me conozco ya los movimientos de esta putilla vamos vamos no ni que de que de el de el 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 de el el poder del hielo. Hielo ha ascendido a Hielo Plus. Gracias, hombre, gracias. Y me lo da un tío que vive en el desierto. Tócate los huevos. Lo que tiene que ser eso, ¿eh? Que un tío del desierto te regale la magia a hielo. ¡Ole tus huevos! Ya tenemos que ir a por Yasmin. Porque Yasmin es... un chamín. Vale, sí, tío. Es que no queda bien lo que digo, ¿no? No queda bien. Sí, para qué hablar. A ver. Extraordinario. Proporciona más puntos extra bloquear ataques del enemigo. El efecto aumenta si usas mucho. Pues... Primero tendré que tener bloqueo activado. Esa es la cosa. No sé si lo sabes, ¿eh? Goofy, Tornado y buena suerte. Aparece una gran cantidad de objetos raros y valiosos. El efecto aumenta si lo usan los tres. Voy a activar esto de buena suerte. Y... Pues nada. Configuración... Nada. Deja. Mira, que es pesado, ¿eh? Conviérteme en un genio todopoderoso. Este gilipollas. Este Yafar es tonto Pero tonto Bocude mucho Como dice José Mota A ver, ha dicho que te convierta en un genio No que Desaparezcas bajo el suelo Vale Y ahí está la cerradadura Antes debemos ir tras Yafar Oh, sí, que bien Que majos, ¿verdad? Pues no voy a ir a por Yafar Todavía ¿Por qué? Porque antes voy a ir al punto de guardar Para recuperarme salud Magia, todo eso Y ya sabía yo que tenía que hacer algo Objetos, hora Cambiar por Raúl Una poción Los elixires y todo eso me los voy a dejar Para más tarde Voy a ir de aquí Y voy a recuperar Que ya lo he hecho Pero bueno Vale Yo creía que iba a morir Pero bueno Parece ser que no No, tío, no Encima estoy en un sitio donde Además de pelea Hay que esquivar mi agua La lámpara Quitarle la lámpara Yafar Ay, la madre Mira, te voy a meter ese rayo láser por el culo, tío Qué machote, ¿eh, Yafar? Eres aquí un supergenio Uy, sí, mira Mira cómo le temo a tu roca Venga, ida por la lámpara Tranquilo, Machu Picchu No sé ni en qué estoy pensando, tío Igual es que ese loro vive en Machu Picchu Pero bueno Venga, vamos a por el lorito Ay, qué hostia Perdónad si algún latinoamericano por decir Machu Picchu se excepciona No, porque muchos racistas llaman a los latinoamericanos Machu Picchu Y me jode bastante, la verdad Que la gente es tan racista En pleno siglo XXI Adiós, Yafar Ok, Jafar Volvamos a tu roca Ah, no, que no tienes Lo he dicho, lo de Machu Picchu no es más bueno en ese sentido Quería decir otra cosa, pero me ha salido Machu Picchu, no sé por qué Has obtenido el poder del fuego Piro ha ascendido a Piro Plus ¡Jasmin! 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 ¡Haz encontrado el poder del fuego! & Y ya está Eso lo giro yo ¡Dámelo! ¡Machinima, dámelo! ¡Paga, Machinima! Dame esas cosas doradas Esas moneditas doradas ¡Machinima, págame ya! Y eso que no soy Machinima Tú también te das cuenta, ¿no? De que hay que largarse También te das cuenta, ¿no? ¡Oh, cómo molo! ¡Dios mío, cómo molo! ¡Dios mío, cómo molo! Voy en una alfombra mágica No tengo nada que hacer No me quitan vida ¡Nina! ¡No, Nina! ¡Venga, sí! ¡Ni hay enemigos! ¡Nina, es un brajilipollas! ¡Ya es fácil que digo que vayas para un lado y dices! ¡No quiero! ¡Que me gusta el fuego! ¡Quiero quemarme! ¡Hala, venga, adiós! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Pum, pum, pum! ¡Hala, te he vomitado! ¡Te jodes! ¡Ja, ja! ¡Muere! ¡Ahora será la típica de que la díndiga! ¡Oh, mira! ¡Ayer me encontré esta llave espada! ¡No la quiero! ¿La quieres tú? ¡Sí! ¡Ahí! Fijo Así que Yasmin ya no está en Agrava ¡Sora, vamos a buscarla! Lo siento, no podemos llevarte con nosotros ¿Por qué no? Me gustaría que viniera No puede ser Si le llevamos a otro mundo Estaríamos cometiendo una Inter-injek-inher-inherencia Aladdín Encontraremos a Yasmin Lo prometo Y bueno, aquí ya tenéis la bolsa ¡Ahora, pues ya has librado! ¡Ahora, pues ya has librado! ¡Ahora, pues ya has librado! ¿Veis, por ejemplo? Este genio sí que tiene el culo ya El otro no Un acuerdo es un acuerdo, Genie Ahora, puedes ir a cualquier lugar que quieras ¡Eres tu propio maestro! Pero, si lo puedes Sería genial si pudieras ir a seguir con ellos ¡Hombre, me vendría mejor un tío con poderes mágicos! Aunque sea azul ¡Hombre, me vendría mejor un tío con poderes mágicos! ¡Hombre, un tío con una espada! ¡Claro que no, hombre! ¡Claro que no, hombre! ¡Claro que no, hombre! ¡Pero supongo que podría darlo un intento! ¡Ahora, pues ya, amigos! ¿Verdad, Al? Genie ¡Claro que no, hombre! ¡Ja, ja, qué guay! Ah, no, no nos van a dar una nueva espada Nos van a dar la invocación del genio Me han puesto lo que sea Porque por ahí he leído que Una de las invocaciones es el genio De la lámpara Hades está ahí Claro, claro, a todo el mundo la consume Uno debería ser consciente de dejarlo burnar demasiado fiercamente ¡Oh, oh, oh! ¡Pero no! ¡Estoy como genial como vienen, ¿vale? Por cierto, chico ¿Hemos tenido algo especial? ¡Qué guay, eh! Una misión para ti, Riku Te sentirás realizado y todo ¡Ah, el Capitán Garcio! ¡Ah, el Capitán Garcio! ¿Qué guay, Riku ¿Qué guay, Riku? ¿Que guay, Riku? ¿Qué guay? ¿Cant? ¿Que guay, Riku? ¡Eres un traidor! ¡Me voy a matar! ¡Otra pantalla de carga! ¡Has aprendido a invocar a Genio! ¡Toma, llévate esto! ¡Ah, pues mira, sí! ¡Manda una llave espada y a Genio! ¡Has aprendido el trío verde! ¡Es hora, por favor! ¡Busca a Yasmin por mí! ¡Venga, vale! ¡Ay, tendré que esforzarme! ¡Tres deseos! ¡Ah, pues está bastante bien, eh! ¡Aumenta la fuerza encima! ¡Bien, bien! ¡Supongo que me la llevan, eh! ¡Oh, tío! ¡Qué bonita! ¡Es de oros! ¡Es de oros macizo! Y bueno, nada... ¿Cuánto vamos a dejar por aquí? Sí... Sí... Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Dadle a like favoritos Suscribiros, comentad lo que queráis Compartid nuestros vídeos y nuestro canal Con vuestros amigos y familiares Y conocidos, y etcétera, etcétera Eh... Seguidnos por Twitter Eh... Mivers Y 3D Juegos Tenéis las cuentas en la descripción de este vídeo Y de todos los vídeos Y hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!